Ups, volumen alto Como para matar personas Cuironómetro Bien, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en, como dirán, Bioshock 2 Vamos a continuar la aventura en Rapture De hecho, la aventura continúa en Rapture Porque ya en el 3 es como que ya no Pero, ya saben, Bioshock 2 Continuación, no sé si directa del Bioshock 1 No sé cuánto tiempo pasa entre uno y otro Ya nos vamos a enterar Pero gráficamente creo recordar De que se veía bastante igual Si no hay muchos cambios Voy a mirar un poco si todo está Así como para presumir mi máquina Oh my god, creo que sí Lo dejamos aquí como está ¿Cómo me molesta esto? Que pongan el equivalente al botón De mando de Xbox Bueno, en fin ¿Qué hay en extras? Créditos, descarga de contenido Ah, me dijeron de que hay DLCs De la campaña de este juego Que yo ni sabía No sé si los tengo Porque compré un pack De Bioshock allá Por navidades Así que creería de que no Porque no me entraron Los DLCs del Infinite Así que supongo que si esto tiene Contenido descargable Yo no lo tengo acá Voy a buscarlo Y si vale la pena Como para continuar un poco más La serie Que supongo que los DLCs No son tan largos Vamos a hacerlos Antes del Infinite Por ahora Nueva partida Vamos a jugar en medio Como es costumbre Hay varios cambios En este juego Cambios que a mí Particularmente me gustan Y es un juego Que valoro mucho A pesar de que la gente Diga de que De que este juego No es Lo que debería Porque no está Ken Levine Detrás Sin embargo Me parece un buen juego Realmente Una buena continuación Tiene buenas ideas Tiene cambios Que hacen también De que te tomes Un poco más Con calma La jugabilidad Como el hecho de piratear Que ya no detiene el tiempo Sino que es en tiempo real Perdón Y tiene este comienzo Señores De hecho ya vemos De que somos un Big Daddy En este Bioshock Y que nuestra motivación Por jugarnos Por jugar el juego Y pasarnos Es esta Little Sister Que la modificaron Ahora está más linda Porque ya vieron En el 1 Son super feas Las hijas de puta Vamos a jugar Vamos a jugar Niña Es una super pedófilo Eso yo no va En mi mente Pervertida Es un Delta La música Súper calmada Creo que esta cinemática Vale muchísimo Muchísimo Digan lo que digan Digan de este juego De este De este Bioshock 2 No necesitamos Historias profundas Ni nada por el estilo Ni grandes misterios Porque nos exponen Todo en la primera cinemática Somos un Big Daddy Y sabemos Si jugamos el 1 Sabemos de que El Big Daddy Cuida a subir el sister Punto No necesita más Parece Una ejecución Soberbia Realmente No mi niña El nero se inyectó Adam Puro Fíjense que dentro Dentro de todos Los desplices Acá estaban Bastante sanitos No No Odiencia Si jugaron el 1 Conoce Ahí estamos Ahora está a salvo No No es tu hija Entendido Se llama Eleanor Y es Mía Ahora Arrodíllate Está muy bien Quítate El casco Ahora Coge La pistola Apúntate A la cabeza Tiene que obedecer Porque le encajaron El plasmido Obediencia Dispara Muy bien hecho Realmente Muy bien hecho Como Se encargaron De explotar Las ideas Que ya estaban En el 1 Para hacer Una nueva Una nueva entrega Diez años Después Diez años Después El mag Hola 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 Me oyes Tu Tu señal Es muy débil Tengo el casco puesto Nuevamente Buenísimo Supongo que me Hablarán ¿No? Miren como Mágicamente Ya no Estamos reflejados Reflejados Solamente Para la cinemática Nos podíamos ver Pero ya no Vaya shock Do señores Vamos a comenzar Supongo que Revivimos Por la Por la Vita cámara Gráficamente Como digo Está un poquito Mejor Muy ligeramente Mejor Tanto de reflejos Y texturas Eso que vieron Si es que llegaron A verlo Si no Volvieron a Retroceder El video El que tardó En cargar Las texturas Del arma Que tiene El Big Daddy En la mano derecha Es cosa De motográfico Ya saben Es que El movimiento Se siente Súper distinto Es mucho Más lento Si Se puede ser Mucho más Preciso Y más Se da Uno cuenta De esto Cuando acaba De concluir El 2 Digo El 1 El anterior Ha caído Lo que va De texturas También Ha mejorado Mucho Bastante Como ven Me encanta Me encanta Se ve Excelente Creo que tengo Sincronización Activada Sincronización Vertical Activada Porque no veo Nada de De tearing Que es algo Bastante común En juegos Que son tan Livianos Ya para esta época Se destruye Con click Ahí está Las físicas Todavía hacen Algunas cosas Raras Por ahí Hay Esto Desaparece Por ahí Hay algunos Objetos Que parecen Temblar Con senos Agachamos Hola Oh Miren eso Empezamos fuerte Eso Eso de ahí Es una Big sister Es algo Un poco Más hardcore Que un Big daddy F para recoger Algunos mandos Cambiaron Parece Pulsa L Para escuchar Cambiaron Algunas cosas Lección 1 Si Ahora Estáis Bajo El océano Si sentís La lluvia Caer Sobre el Sombrero Es que Estáis Despedidos Lección 2 Podéis Arrancar Un generador Muerto Con una Chispa Directa Pero antes Sacada Todos Del agua A esos Capullos Ricachones Les acojona Ver un fiambre Lanzando rayos ¿Me Seguís? Bien Primera pista Encender Esto Con Electro rayos Un trampolín Lampto Observa Una piscina Evidentemente M Para obtener Una pista El típico Mapa ¿Y dónde Está la pista? Es esto ¿No? Busca El modo De salir De aquí Y si Hacemos Click Vemos Lo último Que recuerdas Es tu propia Muerte Pero ahora Vuelves a estar Vivo Por algún Motivo Te has Despertado En una zona Desconocida De raptor Y parece Que ha pasado Mucho tiempo Explora Los alrededores A ver Si encuentras Una salida Buenísimo También ha cambiado Mucho la iluminación Y se nota Por ejemplo En estas gotitas De agua Que Dejan Que se refleje Lo púrpura De este cartel Lo siento Soy muy detallista Con estas cosas Soy muy pesado A veces El big daddy Come Gana salud Al comer Super oxidado Supongo De que Jack El protagonista Del uno Ya ha pasado Por acá Si esto Debe ser Más viejo Aún No sé Si bajar No No El camino Más obvio Siempre Es el Se siente Super distinto Está muy Muy bueno Muy bien hecho Oh Como utilizan Las físicas Para llamar Tu atención Oh Acá tenemos Una Uno Cinco Cuatro Cero Ya saben Lo que hay que hacer Acá Creo que en este caso Si se Se pausa ¿No? Uno Uno Cinco Era Uno Cinco Cuatro Cero Gráficamente También está Muy bien Oh Muere usted Bueno Nos curamos Con control Eso ha cambiado También Sí Lógicamente Se han agregado Muchos polígonos A los A los modelos De las personas Los splitter A ver esto Un sauna Un calzonazos Se gasta el sueldo En tónicos genéticos Para que parezca Que está en forma Y así Tener una excusa Para pasarse El día sentado Escuchando novelas En la radio Escuchando Y yo le digo Estefan Si quieres estar En forma Ven a nadar Unos largos Conmigo Al estilo tradicional Pero no Lo que se te está Atrofiando Es la mente Creo que voy a empezar A echarle potenciador Cerebral En la comida ¿Qué es esto? Splitter Me explican un poco Lo que ya sabemos Fíjense que Ah Qué bueno La cantidad de detalles Que tiene Hace que se aprecie Mejor La monstruosidad Que son acá Genero Muchos cambios Están por llegar Si Padre Si Hija A ver Nuestro primer plasmido Ah Uso una inyección Directo al Y tengo Cómo inyectarme Y todo Hay un compartimiento Especial Para esto Al igual que el uno Uh Buen amor Chan Excelente Excelente Bien Otra cosa Que ha cambiado Ah Me encantó Me encantó Otra cosa Que ha cambiado En Bioshock 2 Es los controles Antes solamente Podíamos usar Uno u otro Siempre atacábamos Con clic izquierdo Y cambiábamos De plasmidos A armas O viceversa Con clic derecho Ahora no Ahora podemos tener Los dos al mismo tiempo Clic derecho Para plasmido Y clic izquierdo Para las armas Entonces no tenemos Que estar Cambiando Que es algo Que si no Si no jugaste Hace mucho Si nunca jugaste Era súper difícil De acostumbrarte Al hecho De cambiar Con el clic izquierdo No es una súper Casi nada Buenísimo Vamos a mirar un poco Por acá Se siente que el Big Daddy Es mucho El Big Daddy Es mucho más lento Que Que el protagonista Del uno Pero tiene su Tiene sentido Que sea así Unidad de metamorfosis Dispenser de EVE A ver Oh yeah baby ¿Me cobran por esto? ¿Pierdo plata? ¿Me gusta? Si lo menos cobran ¿Cómo recargo Lib? Creo que si Pongo en qué es esto Me va a decir ¿No? No No me va a decir ¿Con R? No Con R no Oh Puedo ver mi sombra De 10 Más Y por acá Un electro rayo Para abrir Como en el uno decía Conseguimos primero El electro rayo Como un ángel El bello cordero De Dios ¿Qué es eso? Es mucho más vistosos Los colores también Muchísimo más Bien Ahora Identificamos esto Wow Tenenbaum Por fin una señal Tú Que das vida A esta ciudad muerta Sí Escucha Mi nombre es Tenenbaum Sé quién eres Y necesito tu ayuda Desesperadamente Por favor Reúnete conmigo En la estación Del Expreso Atlántico Lo haré Porque no tengo Nada más que hacer Oh Se acaba de abrir La puerta Seguimos guardando Con F8 O F9 O F5 O F6 O no se puede guardar Guardando contenido No apagues el ordenador ¿Por qué lo haría? O sea No sabés cómo funciona esto No sabés que No se puede apagar Así nomás Un momento Voy a poner un poquito Más de sensibilidad Al ratón Al menos En lo que es Horizontalidad Gráficos Controles Sencillo Uff Está súper bajo Súper súper bajo Oh Súper alto Se ve que Este cursor 1.1 Puede ser Sí Sí mejor Wow Reparando Eso es una remachadora Si recuerdan Ahí se terminó la fuga Que heroso Voy a poner un poquitito menos Pero muy poquitito 0.8 Ahí está 0.8 La 10 Hay que ir para allá Pero como saben Yo soy de dar muchas vueltas Vamos al baño de damas Un momento Siempre vale la pena A mi hija Eleanor Muy pronto nacerás ¿What? Y Raptor Será tu hogar ¿Será que realmente es la hija? Se te criará como a mí Para hacer prosperar El bien común Mediante la psiquiatría social El potencial de esta ciudad Es incalculable Eleanor Pero nuestras creencias Son mal recibidas La vida será difícil Pero la revolución Es siempre cara Si tenemos paciencia con ella Raptor vendrá a nosotros Bien Si te quedas incombustible En la perforadora Puedes golpear con ella Dicen Así que como ven Oh No tengo más Ojo que no tengo más Ya saben El agua Para matarnos a todos Soy la doctora Sofía Lam Si Con un mensaje Para el pueblo Dime Recordadla No estáis solos No me consideréis vuestra líder Sino la madre De la familia De Raptor ¿Me acuerdo? Pero usted me obligó A matarme Y exijo respuestas Una remachadora De 10 Esto ya es para Disparar Un momento Las animaciones cambiaron también Muy muy buenas Me queda poca vida Así que Me parece que está un poco más hardcore Para Para recién empezar En el juego Acá tenemos botiquines Los cuidamos con control Recuerden Recargar arma con R Ahí es Vamos a Retrocer un poco Quiero Ver que hay por acá ¿Y esto? Lamp to observa Por esto Especialmente Hay que Recorrer mucho Después de tantos años Las pequeñas que rescaté Han crecido Y ya no me recuerdan Después de lo que les hice Fue un placer Que me olvidaran Pero ahora Las niñas Se desvanecen Junto al mar Por todo el mundo Secuestradas Y he vuelto Con miedo De lo que sé Alguien está creando Nuevas pequeñas Continuando Mi trabajo Mis pecados Debo detenerlo Aunque muera En el intento Fíjese Me detuve acá Porque fíjese Este cuadro Como Si ya jugaste el 1 Son más o menos Reconocibles todos Andrew Ryan Tenenbaum Ahora Lamp La nueva Suchong Sander Cohen Y este Que puede ser Uno u otro De aquellos personajes Puede llegar a ser Por ejemplo Fontaine Puede ser Este tipo que estaba Cargado de la seguridad No recuerdo el nombre Hay un tipo llamado Sinclair Creo O algo así el nombre Que tiene mucho que ver Con el multijugador Me doy cuenta Hace relativamente poco Me di cuenta De que Bioshock 2 Tenía multijugador Yo no lo sabía Porque Como dije Yo nunca jugué Los originales Me los compré En navidad Y ahora Me puse a descargar El juego Ya que terminé el 1 Me encontré Con un multijugador Casi muere En el intento Pero aquí está Es real Raptor Aquí trajeron a mí Pobre niñita Por lo que viene Submarino Gran parte de la ciudad Está en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Deambulo Asustado Supongo Igual si encuentro A esa tal Doctor Alain De la que hablan Por megafonía Doy con Cindy también No te conviene Amigo Me encajé Un nodo de alcohol Esto es casi una batisfera Aparentemente Pero está súper destruida No señor Aléjese de mí Que aparentemente Curarse cuesta mucho Me estás mandando mensaje Glenn Saludo Pequeña niña Oh Little sister Pero no es ella ¿No? Ay papá Ahí está la La big sister No No puedo hacer nada No Por favor Un cuarto de vida Con un solo golpe Por favor No le saco nada de vida Pero nada Y yo estoy a un golpe A un golpe Supongo que el planetita Este está acá Por eso Se fue a la mierda Dios me libre Me dejó a un golpe Presiento De que este Voy a ser mucho más Mucho más hardcore Y eso me gusta Y eso me gusta Y eso me gusta Ok Pero esas leyes Ya no se aplican Ahora Diane insistió En que pasásemos Una semana En el Adonis Y me encuentro Con que ya estoy Buscando un descanso De mis vacaciones Cuando le parece Necesario Amonestarme Por trabajar Las palabras Se disuelven En un interminable Valido animal Fundé Raptor Para liberarme De todo Para vivir Entre los que Nos sentimos Pagados Por el trabajo Pero Cuando Diane Habla de tener Un hijo conmigo Todo se detiene Hasta ahora Nunca había pensado En mi legado Quizá Quizá Después de año nuevo ¿Quieres que te cuente Lo que pasa En año nuevo? Andrew No creo que esa lucha Uff Ahí está Mira Puta Creo que esa lucha Fue solamente Para demostrarnos De que esta mina De que esta mina No sé si es una mina O qué De que este nuevo enemigo Es Top Powerful Así que no hay que No hay que Digamos Desperdiciar Esto de Conseguir ¿Qué dice? De conseguir recursos ¿Sí? En cuanto Tengamos la oportunidad De buscar cosas Vamos a detenernos A buscar cosas ¿Sí? Porque No sé Qué tan Hardcore Se va a poner Después Mucha agua Está Está hecho Esto Para el Electrorallo Se nota Qué Hija De No Qué Hiroso Está Esto No Cuando está Bien Hecho Está Bien Hecho Increíble Este juego Tiene Seis Años Arriba Increíble Hay colisión Hay colisión Dios me libre Ah por cierto Estuve Estuve probando En cuanto Pude La beta Está la beta Abierta De Nada Quiero Lo que voy a decir Pero en fin Me acordé Ahora La beta Abierta De Star Citizen ¿Sí? Ese juego Que se volvió Tan popular Hay gente Que espera Mucho De ese juego Realmente Ya voy a dar Mis opiniones En cuanto Lo pruebe Un poco más Así que eso Si quieren descargar Tienen que ir a la página Registrarse Oh buenísimo Eso está bien Eso está muy bien Que imagen Toma perra Decime que puede Con todos Que buena idea Me encanta Cuando los desarrolladores Hacen de que Pasar por una zona Sea interesante Ellos saben De que nosotros Vamos a pasar por acá Así que tienen Tienen esto Calculados Saber de que Para colmo Estamos libres O sea Podríamos Simplemente No quedarnos A ver esto Compostible No puedo Recargar nada ¿No? Me gusta eso Tiburón ahí Si voy por acá ¿Qué pasa? Buenísimo Bien Estamos llegando Ya a la A la media hora Dije que iban a ser Los capítulos más cortos Pero bueno Me quedó un poco largo Che Vamos a Un regleto de ballenas Gigantesco Vamos a entrar por acá Vamos a dejarlo Si bien consigamos Salir del agua ¿Eh? Vamos a intentar Hacer eso que dije En ese pequeño video De Heroes and General Por favor Épico Fantástico Irrational Te quiero Un montonazo Hazme tuya Bien Lo vamos a dejar acá ¿Por qué no? Si somos un Piclady Podemos estar bajo el agua Capítulo 1 Entonces de Bioshock 2 Espero que sigan la serie Eso ¿Sí? Espero que Que las personas Que estaban esperando Ver la serie completa De Bioshock Lo van a tener Así que espero que lo sigan Vamos a Como dije Voy a ver El tema de los DLC A ver que tanto ofrecen Y si valen la pena jugarlos Sé que los del 3 Sí Los de Infinite Sí valen la pena Mucho Realmente Pero ni sabía Que existían Dos DLC Así que vamos a mirar un poco Bueno Capítulo 1 De Bioshock 2 Nos vemos